Hasta me estroteas, rogando por favor, no me dejes solo en mi vida Hasta me estroteas, rogando por favor, no me dejes solo en mi vida Tus ojos trevidos, siempre me vuelven loco, una vez que no se apliquejo Tus ojos trevidos, siempre me vuelven loco, una vez que no se apliquejo